Señores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, grabo este vídeo para responder a una de las preguntas que me soléis hacer cuando me escribís por privado en Instagram, en arroba carloserreparejo, y me decís, Carlos, yo ya llevo un tiempo entrenando y siento que me he estancado, que no progreso, que no avanzo, ¿qué puedo hacer para salir de esta situación? Bien, normalmente con esto no me refiero a que lleves un mes, dos meses, tres meses entrenando, sino ya personas que llevan un mínimo de un año y llega a un punto en el cual no ven progreso. ¿Qué se puede hacer en estos aspectos? Pues mira, lo primero es entender que cuando ya llevamos cierto tiempo entrenando, los cambios van a tender a ir más lentos. No es lo mismo que cuando empezamos, que con hacer pequeños cambios en nuestra rutina de entrenamiento, alimentación, simplemente incorporar o quitar pequeñas cosas que nos perjudicaban antes, pues ya vamos a avanzar. Pero llega un punto en el cual ya estamos haciendo las cosas bien bastante tiempo y eso no es suficiente. ¿Qué podemos hacer en esos aspectos? Pues bien, aquí tenemos dos variables a contemplar, ¿vale? La primera, la nutrición. Si llevas más de un año siguiendo el mismo patrón de alimentación, ya va siendo hora de que revises, te sientes y pongas por escrito todo lo que comes en una semana. ¿Para qué? Para que tú mismo seas consciente de qué te estás metiendo en el cuerpo y veas qué pequeños cambios, qué pequeños ajustes podrías hacer para seguir avanzando. Y muchas veces simplemente quitando o añadiendo algunas de las cosas que es lo que te va a hacer que vayas a progresar y vayas a notar esa pérdida de grasa, de peso o ganancia muscular, ¿vale? Muchas veces simple, un pequeño detalle puede ser mucho más importante que cambiar por completo todo lo que vienes haciendo, ¿vale? Te lo digo bajo mi experiencia, tras haber ayudado a cientos de hombres a cambiar esa forma de alimentarse. Después, el segundo punto y uno de los más importantes también, el entrenamiento. Normalmente, cuando hablo con vosotros, me decís que lleváis dos años, tres años entrenando y que hacéis la misma rutina una y otra vez. Señores, primero que eso es súper aburrido, hacer siempre lo mismo, no hay un estímulo nuevo y que el cuerpo es inteligente, se acostumbra y por eso no progresa. O sea, si tú estás todos los días haciendo 10 flexiones, ¿tú crees que vas a progresar? Ya te digo yo que no, ¿vale? Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Pues mira, respecto al entrenamiento tenemos varias variables a tener en cuenta. Primero, si hace tiempo que no cambias de rutina, ya va siendo hora de que lo hagas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, en el programa, yo con mis clientes, le voy cambiando de rutina cada cuatro semanas para que el músculo no se acostumbre y el cuerpo vaya notando esa sensación de estímulo diferente, de estímulo nuevo para que diga, ostras, esto que hay aquí, esta secuencia de entrenamiento no me la esperaba. Al día siguiente vuelves a tener agujetas como es normal y el cuerpo va progresando, ¿vale? Entonces, ese primer punto a tener en cuenta, el cambio en tu rutina de entrenamiento por lo menos una vez al mes, ¿vale? Cada cuatro semanas. Hay veces para más avanzado que se puede cambiar cada dos, cada tres meses, ok. Pero yo personalmente prefiero cambiarla cada cuatro semanas porque así el nivel de motivación también se mantiene alto y tú también tienes más ganas de ir a entrenar, ¿vale? Segundo punto respecto a la intensidad, no puedes estar cogiendo todas las semanas ni todos los meses el mismo peso ni hacer las mismas repeticiones. Si no aumentas la intensidad, si no aumentas el peso o el número de repeticiones, te vas a estancar. Y aquí viene el otro punto que es aumentar también el volumen. Si tú, por ejemplo, estás haciendo todas las semanas las mismas series, tres series durante toda tu vida, pues es normal que no progrese. Añádele una, añádele ahora cuatro series en lugar de tres, ya verás cómo progresas. Y si a eso le subes la intensidad, pues obviamente tu músculo lo va a empezar a notar. También, ¿con qué podemos jugar? Con el tempo, con cuánto de rápido estoy haciendo el levantamiento de ese ejercicio. Lo estoy ejecutando muy rápido, muy lento. Si lo ejecuto lentamente, me va a costar más. Por lo tanto, ese puede ser otro estímulo que le puedo dar al músculo y puede progresar más. Y el último punto que te comentaría es respecto a los descansos. Si, por ejemplo, vienes haciendo siempre el mismo volumen de entrenamiento con la misma intensidad, descansando lo mismo, pues obviamente es normal que no veas resultado. Aunque hagas el mismo volumen de entrenamiento y le des la misma intensidad para no tardar más, pero disminuyes un poco el tiempo de descanso, ya el estímulo es mucho mayor. Y tu cuerpo lo va a empezar a notar. Entonces, para que veas que tenemos diferentes variables a tener en cuenta para ir progresando en nuestro entrenamiento. Darle variabilidad, aumentar la intensidad, aumentar el volumen, disminuir el tiempo de descanso, cambiar nuestra rutina. Es decir, opciones tenemos. Lo que pasa que muchas veces tenemos parálisis por análisis. Hay tantas cosas que podemos hacer que no sabemos por dónde empezar. Y ahí es donde entra en juego nuestro programa con el que ayudamos a todos los hombres de más de 40 años. Que si quieres más información, solo tienes que escribirme a través de Instagram en arroba carloseraparejo y estaré encantado de ayudarte en todo lo posible, darte más información. Y si cumples con el perfil de hombre con el que trabajamos, para mí sería un placer ayudarte y que seas el nuevo caso de éxito del programa El Último Reto. Así que nada, lo dicho, te mando un fortísimo abrazo y cualquier duda o pregunta me tienes en Instagram en arroba carloseraparejo. Chao.